Un ataque armado que se registró adentro de una unidad del transporte urbano cobró la vida de dos hombres. Un autobús extraurbano de rutas Jimena que transportaba personas hasta Cuilapa en Santa Rosa se convirtió en el escenario de una macabra escena que vivieron los pasajeros que viajaban dentro de esta unidad. Cuando el bus transitaba por el kilómetro 17.5 en jurisdicción de Fraijanes, en cercanías del ingreso hacia la granja penal de Pavón, se inició una balacera dentro de este autobús. Después de los terroríficos segundos que duró la balacera, los pasajeros se dieron cuenta que dos personas habían perdido la vida y cuatro más quedaron heridas. Según relataron algunas de las personas que salieron ilesas, un hombre que viajaba dentro de la camioneta se levantó abruptamente y gritó que se trataba de un asalto. Inmediatamente comenzó a despojar de sus pertenencias a todos los pasajeros, pero repentinamente un joven se opuso e intentó forcejear con el asaltante, lo que provocó que éste se enfureciera y comenzara a disparar de forma alocada. Durante el ataque le quitó la vida a dos hombres que viajaban como pasajeros. Cuando llegaron los socorristas, solo le prestaron atención a las cuatro personas que quedaron heridas. De ellas, una mujer fue trasladada al hospital del X-719 con un rozón de bala en el rostro, mientras que tres hombres con diferentes heridas en el cuerpo fueron llevados al Hospital General San Juan de Dios, entre ellos el conductor del autobús. A la escena del ataque llegaron fuerzas de seguridad, quienes de inmediato iniciaron un rastreo en áreas cercanas para intentar capturar al responsable de este ataque que cobró la vida de dos guatemaltecos trabajadores.